¡Suscríbete al canal! Un momento. ¡Suscríbete al canal! 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 armonía, y se le ha agregado para que energicen, los veo un poco tristes, ¿no? Para que energicen esa estabilidad, de que le den la parte espiritual, la energía de sonreír, de distraerse, el otro que transmute todas esas malas vibras que hay, y el otro es para botar todas esas energías negativas, porque hay mucha gente que está muy, como poseída, ¿no? Como poseída, a veces, tanto es el estrés, la cólera, que nos hacen a veces cambiar, disgustarnos, ¿no? Entonces, nos disgustamos con las personas por ciertos motivos, ¿no? A veces porque nos trabajaron, a veces por el día a día, porque nos pusieron trabas, porque nos pusieron obstáculos, por diferentes factores, realmente. Entonces, este, hoy día estamos iniciando, estoy, que espero que ingrese una más, porque dos, tres, tres en realidad tengo que visualizarlos yo. Tres que son prácticamente como si fueran seis, en la parte buena, y en la parte mala, cada uno con su lista. En la parte mala no es porque sea mala, sino porque es defendernos de tantas trabas y obstáculos que hay en el día a día, ¿no? Entonces, esas, este, le he hecho en esa especialidad. Entonces, este, ¿qué pasa? Solamente tengo a uno, creo que hay problemas en la red, solamente veo a uno. Es que no pude entrar la semana pasada. Ah, solamente está Ergar. No veo a nadie, es más, parece que me... Ergar, Ergar, este, ¿se han ido o los has votado? Ergar, este, ¿se han ido o los has votado? Ay, entro, la crema, se han ido todos. Bueno, qué rara había, había más y... Ya, pues, como seguía diciendo. O me los han eliminado, no sé qué pasa. Bueno, es, es momento de rituales, pero también, este, estoy hablando, ¿no? Entonces, este... Qué raro, porque estaban acá, me están preguntando... Y ya, pues, así como estaba diciendo, cada uno con sus, con sus diferentes motivos, con sus diferentes factores, ¿no? Entonces, como la gente está apurada, porque tiene que hacer su... Yo también, pero estoy esperando a que uno me ha dicho que está en camino a su casa. Mientras que llegue, no creo que vea esto y pueda visualizarlo, ¿no? Porque mientras que llegue de su trabajo a su casa, va a demorar. La otra, se ha ido a hacer sus deportes. Es que, ya sí. Mejor lo hubiéramos postregado para otro día, ya no, ahí. Yo también, ahí. Entonces, este... De verdad que sí, porque la energía se siente mejor cuando hay más gente. Ya estoy en casa, ya, ya estoy en casa, igual. Ahí está la gremia, ya. Entonces, este, acá ahí están dos. Sí, mejor. Ya están en casa. Sí, pues, para poder ya iniciar. Está Verónica Distini. No, mamita, partida no voy a hacer hoy día. Estoy bastante en lo que tiene que ser la... La parte de la... De... Lo que tiene que ver con... Este... Mi ritual. Ya están limpios. Me imagino que todos están limpios. Ya saben que cuando uno está limpio, la primera persona con quien deben hablar es hombre, no mujer, ¿no? Ya saben, cuando a menos cuando lo haces, lo descargues, los baños, o las limpios, o se pasaron el huevo, o el esto, la primera persona que tienen que hablar es hombre, ¿no? Porque si es mujer, le pone trabas y no lo va a dejar avanzar. Es como si no se hubieran hecho su limpia. Es... Es bien claro, ¿ya? Bueno. Bueno, entonces ya podemos empezar. Me parece perfecto, ya. Sí, mejor. Mañana, mañana empezamos. Entonces, ¿no lo hacemos a la hora? Entonces... No, ya debe de ya muchos días. Entonces, si lo hacemos mañana... Mañana, ¿cómo vas a amanecer tú? Si mañana es tu santo, mi querido amigo, estimado amigo. Entonces, si no hay, no hay problema. Yo ya lo tengo todo listo. Si ustedes lo quieren hacer mañana, entonces lo hacemos. Pero tienen que... Tienen que... eh... Las personas, este... Las demás personas tienen que avanzar. Eh... Tú solamente no puedes, este... Eh, eh, eh... Ah, este... Tienen que también decir lo demás. No, depende de mí, sí. Pero si vas y me dicen que mañana, pasado, yo he armado todo esto y van a decir que yo soy otra. Es que las demás personas querían más temprano. Más temprano. Más temprano. Y yo no podía más temprano. Pues yo les había hecho a las cinco. Pero, este... Ah, no tengo excusa. Ya, entonces... Los que estamos, vamos, pues los que estamos acá y listos solamente. Y cada uno... Los que estamos y los demás tengo que visualizarlo yo. Ya, pues así será. Bueno, ¿qué será? Ay, no sé si en vez de así una cosa. Entonces, de una vez. Sí, de una vez, de una vez, de una vez. Porque yo también tengo... Yo también estoy ocupada. Ajá. Ya, a ver. Bueno, entonces denme unos instantes que voy a encenderlas. Ya. Ya, pues entonces las voy a encender de una vez los dos grupos. y... Y este... A ver. Pero primero voy a agregar acá el sal. A ver. A ver. A ver. Qué apurados están todos. No se fuera fácil. Toma. Sal. Ya, acá está. Listo. Ay, qué bien. Se abrió rapidito. No hay ni una traba. No está. Qué bien. Ya. Ya. Ahí. Vamos a ver. Sí. A ver. A ver. A ver. A ver. Ah, no. La mano poderosa. Si no. Antes de empezar. Si no. ¿Cómo? A ver. Mi querida y estimada amiga. Tú que tanto nos proteges y nos apoyas. En todo. Ahí. Amada. Ya. A ver. A ver, a ver, a ver. 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 obstáculo, ya sea en el amor, en el dinero, en el trabajo, en la vida diaria, en los negocios, en la parte financiera. ¿Quién me estás hablando acá? Ah, espérate, voy a colocarte por acá porque no te veo antes de empezar. A ver, quiero saber quién es porque en verdad que estoy más perro. Ah, Maricielo, ¿cómo estás, Maricielo? Estamos ahorita pidiendo, antes de empezar a orar, porque estamos haciendo un ritual, ¿ya? Para protegernos, para liberarnos, para libertar todas estas dificultades. Nosotros mismos, estemos invocando a todas las entidades, a todas las personas que nos protejan, nos liberen. Esa tristeza, esa pena que tenemos, nos deprimimos con mucha facilidad a veces. Demostramos a veces que estamos tranquilos, a veces nos reímos y pedimos, hola, mi corazón, María Sota, ¿cómo estás? Ayuda a no contrarre rezar con tus energías, ¿ya? Entonces, este, en las trabas que nos han puesto en nuestra vida diaria, en nuestra salud. A veces queremos hacer cosas y no las podemos hacer porque nos ponen impedimentos. Gente que de buena manera pone trabas, pone dificultades, obstáculos en nuestra vida diaria, ¿no? Para los integrantes que han ingresado acá, con esa fe, con esas ganas de salir adelante. Hola, María, hola, Jenny, hola, Mariciela, ¿cómo estás, amiguita? Acá, pues, hoy día iniciamos un ritual con un grupo nuevo. Te diría para participar, pero este grupo está, ya hemos, ya nos hemos agregado, era para que saliera el día sábado y no se ha podido, recién estamos hoy día empezando. Y como seguía diciendo, esta vela es tan linda, o sea, le voy a tomar foto. A este, a este le voy a tomar foto porque es verdad que están bien bonitas. El otro grupo también, están avanzando con bastante fuerza y eso que ni siquiera he rezado. Espérate, la voy a rezar. La voy a tomar foto. Es verdad que está bonita. Ay. Espérate. Voy a tomar foto. Esta que están acá. Ya le tomé foto. Para que vean cómo he empezado. Ya. Los tengo acá. Ya. Está linda. La flama está hermosa. Sí, 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 sí. Hay bastante energía. Y un poco también de que en este momento, en este instante, nos protejamos cada integrante. Ya. Cada uno mentalice el nombre suyo en este momento. Ya. Mentalice el nombre suyo en este momento de cada persona. De las personas que están, o sea, de ustedes, ¿no? Por ejemplo, ER, ¿no? ER, este, acá tengo. Se escucha todo en el audífono. ¿Sí? Sí. ¿Has puesto con audífono? Sí, estoy con este, Bluetooth. Se escucha todo. ¿En el audífono? Voy a visualizar de paso a todos, ya, para que no haya este problema. Ya que los tengo acá mirando. Creo que más fácil me hace yo mismo a verlo, mientras les paso a cada uno. ¿Ya? Hoy siento la energía, nante, me moría de frío. Estoy, ni siquiera rezaba, solamente estoy visualizando. Y siento una energía que me quema. Todavía ni siquiera he rezado. Todavía estoy llamando a las cortes celestiales. Adiós. Ay, Diosito, que grande y poderoso. Aleluya. Voy a quitar esta que pasa acá porque esta que me quema. Uf, su mucho. Ya. 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 Entonces, acá los he mentalizado a todos. Estoy, ya, ni siquiera empiezo. Pero déjenme pasar al otro grupo. A los chéveres, ¿ya? ¿Saben qué son los chéveres, no? A los que nos ponen trabas, ¿ya? Mentalicen mentalmente a los que le ponen trabas. No. Ya. No. Gracias. Dios mío, tú sabes quiénes son mis enemigos, los que me ponen trabas, los que me ponen dificultades, tú sabes, Dios mío, sabes los míos, sabes los que participan en este integrante, sabes quiénes son los que ponen inquietudes, los cortan sus vidas diarias, tú sabes, Dios mío, quiénes son los que le ponen inconveniente a cada, a cada traba, a cada obstáculo en la vida diaria de cada persona. Las que han integrado, que están participando en este grupo, Dios mío, tú sabes conscientemente, tú, Señor, tú, Dios mío, ánima bendita del pueblo atorno, nuestros seres queridos que están ahí en el cielo y nos apoyan y nos protege tanto a los míos como a los que están acá integrando y los que de alguna manera no están presentes en este momento porque están ocupados, ¿no? Tú sabes, Dios, que tú nos fortaleces a nosotros y de alguna manera siempre nos vas a defender de ellos y de cualquier persona que te pensamiento, palabra, honra, misión, nos ponga trabas y dificultades. De alguna manera porque quieren hacer nuestra vida difícil, pero no lo van a lograr porque no hay nadie más fuerte que el Supremo y todos tenemos la fe para seguir adelante, lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir en el nombre de Dios Todopoderoso. Nuestra energía es, tú sabes, Señor, y tú nos protege con ese ciclo de protección, con este ciclo de protección, nos fiendes. Toda cosa que nos quieran hacer, toda traba, todo obstáculo, todo corte, todo corte, toda ruptura, toda pérdida que nos han hecho ya de años, años atrás, desde hace tiempo, meses, semanas, días. Y a veces siguen insistiendo en eso y a veces pensamos mal y nos equivocamos porque a veces pensamos que es la fulana y a veces no es la fulana, eso es otra, ¿no? Y a veces por querernos ayudar, hacemos cualquier estupidez, disculpen la palabra, pero hay gente que en vez de ayudarse y en vez de solucionar el problema, ¿ya? ¿Qué hace? Se perjudica más y cree que con un amarre van a solucionar sus problemas, cuando lo que tienen que ver es buscar la tranquilidad, la paz, que no es tan fácil en tu desesperación. Entonces esa frase es buscar la tranquilidad para poder ver y comenzar a soltar las cosas, a limpiarse de todas las trabas y dificultades que hay y después de ahí recién ir ordenándose. Es como que cuando vas a un doctor y no vas a ir al doctor y que el doctor te va a dar una respuesta. No, pues el doctor primero te sacas la cita, haces tu cola, el doctor te ve, comienza a observarte y después que te dice, no te van a dar la receta al momento, ojo. Primero te saca una serie de exámenes, una serie de exámenes y de ahí va a decir qué es lo que tienes. No te puede recetar si no sabes lo que tienes. Esto es lo que pasa acá. Entonces ahí estamos viendo, liberando, porque hay gente que está con problemas y no queremos que evolucionen los problemas. Hay gente que se carga solamente, ni siquiera porque le han hecho daño, sino con el mismo estrés diario del día a día, con los problemas y dificultades del día a día, con los inconvenientes del día a día. Hay otros que no, le hicieron y le mandaron, le hicieron diferentes formas de trabajo y eso no significa que este, este se ríe. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes? Ah, cuando me refiero a los chéveres, es una forma de decir ya, es una forma de decir muy diplomáticamente. Después te voy a explicar cuando termine para que no me interrumpas, por favor, porque ni siquiera he empezado. Y así toda traba, todo obstáculo que nos pusieron. Entonces vamos a salir adelante triunfante, porque tenemos que salir vencedores en todos los aspectos de nuestra vida. Pero tenemos que también poner nuestra parte y aceptar que si en algún momento nos equivocamos, estamos dispuestos a, no somos perfectos, somos personas cerradas. Así que podemos salir adelante triunfante con honor y victoria, pero tener la sanidad de hacer las cosas y que Dios nos limpie y nos purifique en todos los aspectos de nuestra vida. La que nos haga reconocer si nos equivocamos y aceptar y sobre todo perdonar y olvidar. Es una, es muy noble, pero no cualquiera lo hace. Entonces es noble perdonar y olvidar, pero no cualquiera. Que se olvide el rencor y el resentimiento, la correa, la ira, que es algo de lo que inicia cualquier problema, cualquier dificultad. Entonces, empezando ahí, llamando y decretando, que pidieran y venga y nos libre de tanta maldad, de tanta energía negativa, ya, este, vean, ya, que la situación está, ahí que vean, están, verdad, que están bien bonitas. Cada uno, cada uno, se nota que han hecho sus baños, de verdad que sí, se nota que se han hecho sus limpias, lo juro que sí, se nota que han hecho sus limpias, ya. Algunos no han hecho sus limpias, pero sí, la mayoría están limpiecitos y se nota en las mechas de su vela que están bellas, 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 bellas. En las tres que hice, para que todos se energetizaran, porque aparte de que cada uno tiene su color azul, agregué tres colores más, ya, por cuenta propia. La parte de la alegría está muy bien, para que se energeticen, estén más alegres, y su fe sea cada vez mejor, está excelente. La parte de la trama está casi igual como todos que están limpiecitos, están en paz, veo que van a estar bastante tranquilos. Este, hemos empezado el día lunes bien con la parte, el día de las ánimas benditas y todas las cortes elecciones nos van a apoyar y nos van a proteger. Este, los santos que se están pidiendo a sus guías, a Dios, y a todos los cortes de santos que nos van a proteger, a Miguel Arcángel, y a todos los intracángeles, que ayude también que esa vela que se tienen que transmutar todas esas energías negativas para hacer. Los que necesitan sanación también se sanen, se sanen, y los que tienen esa tanta negatividad en su mente, en su alma, también que vaya, porque un día la coloqué esa, la agregué, pero como tipo, este, en grupo, en grupo. Tres de estas del grupo, tres de esos colores adicionales que agregué, una de ellas está casi igual que todas, veo que van a recuperar la alegría, y eso es bueno, porque vivir en incertidumbre, en ansiedad, no es lo sagrado. Bueno, las energías negativas irán saliendo de parte de nosotros poco a poco, ¿no? Todas esas energías negativas, pero estas velas están bellas, están hermosas, las otras que nos han puesto tantas trabas, están avanzando, ¿sí? Están avanzando, y voy a rezar, iniciamos entonces, así como va, este, o están avanzando, entonces voy a hablar. Este salmo 51 es para que nos limpien, nos purifiquen de toda maldad, ya sea por nosotros mismos, y por aquellas personas que nos hicieron tantas trabas, nos limpien, nos purifiquen, y ya. Señor, ten compasión, ten compasión de mí, ten compasión de, cuando digo ten compasión de mí, ustedes mencionen su nombre mentalmente, ¿ok? Y yo acá tengo que visualizarle varios, a ver, a ver, si yo tengo compasión. Elですね. El rag exchange, es el mismo, si yo tengo que visualizarle un año de reflexión. Pero ya, ya, antes dese, cuando estaba con él, con él, con él, grandamente con la coalidez general del asino, yo digo, que no pueden estar cerca a laiała para ti. ¿Neo? Yo estoy mentalizando a varios, ¿ah? Porque como ya no están, este, lo que están, los estoy, los estoy mentalizando, ¿ya? A todos, por si acaso, ¿ya? Oh Dios, por tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi iniquidad, este, borra mi iniquidad, lávame más y más de mi delito y purifícame de mi pecado, reconozco mi iniquidad, Tengo siempre delante de mi pecado contra ti y contra ti solo pequé y he hecho lo que tú no puedes ver porque eso, la sentencia es justa y eres recto en el juicio. Yo nací en la culpa y en el pecado me concibió mi madre. Tú quieres la verdad en el centro del alma y en el centro del corazón, una enseñanza a la sabiduría. Purifícame. Purifícame, Señor. Cada uno mentalmente su nombre. Y como tengo una lista larga acá, aprovechando mejor, ya los, acá tengo la lista de todas, así que mejor yo pienso acá. La primera dama de la nación. A ver, se ha pasado el día de hoy por día a paneles, ha llegado a fin, a usar la sede de la fiscalía para declarar en esta ocasión como que el ciclo, el ciclo de los niños, 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 el ciclo de los niños y el ciclo de los niños. Ya, ahí, sí mentalizaron, ya. Purifícame con el hisopo y quedaré puro y lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir gozo y alegría. Y que dancen los huesos que rompiste. Aparta tu rostro de mis faltas. Cancela mis pecados. Oh Dios, crea en mí, un corazón puro. Crea en mí, un corazón puro. Mentalice su nombre. Opinion. Que dan. Y ya, hay. No te rostro y lipo. Naras. En mí. No te rostro de miigramas. No te rostro. No te rostro. No te rostro muy bien. Gracias. Uy, se levantó la otra. Me falta solamente una que se levante. Nada más. Y le voy a seguir tomando foto. Uy, está bien, señor. Ay, Dios mío. Y le voy a seguir tomando foto. Ya. Están bien, ya. Yo sigo viendo mi vela. Estoy viendo porque está muy bonita. Solamente me falta una de este grupo. Del otro grupo también la flama está bien para comer y para hablar. Ya. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, implante en mis extraños, un espíritu nuevo. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí tu santo espíritu. Dame la alegría de tu salvación. Dame la alegría de tu salvación. Y que el espíritu generoso se me mantenga firme. Enseñaré tus caminos a los descarriados. Los pecadores volverán a ti. Los pecadores volverán a ti. Y acá tengo una lista grande también. Líbreme de delitos de sangre, señor salvador mío. Y mi lengua saltará tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Tú no quieres ofrenda, ni holocausto, ni te lo ofrecería. No lo aceptaría. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecies. Sé propicio, Sion, de la benevolencia. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios justos y holocaustos y ofrendas perfectamente. Entonces ofrecerás novios en tu altar. En el nombre de Dios todo poderoso. Amén. ¿Quién dice acá? Mari 25. Ay, me volvió a buscar. Su nombre es Manuel. Mi corazón, después del ritual, si quieres hablamos. Después del ritual, todo lo que tú quieras. Antes del ritual no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ya, entonces, este, sigamos con el 59. El 59 nos va a ayudar con todas las trabas y todos los obstáculos a liberarnos que nos ponen, ya sea físico, psicológico, o aquellas personas que nos bloqueó, que nos pone trabas, que no tiene nada conmigo, le ha afectado a nuestra salud, en varios aspectos, en la falta ilegal, en la falta de comunicación, o una tendencia a pelear, a discutir terriblemente. ¿No? Entonces, ese día de ahí, ese, y para vencer con triunfo todos los obstáculos que nos ponen a nosotros, ¿no? Líbrame de mis enemigos, Señor, líbrame de mis enemigos. Solamente tú, Dios, sabes quiénes son nuestros enemigos. Tú sabes quiénes son nuestros enemigos, Señor. Tú solamente, Dios, sabes quiénes son nuestros enemigos. Tú sabes cuáles son mis enemigos, los enemigos de la mental, los enemigos de... Los enemigos de... Los enemigos de... Los enemigos de... A ver, a ver, tengo una lista tan grande que... Creo que tengo más lista de enemigos que amigos, a ver. A ver, los enemigos de... Como los enemigos de... nosotros vamos a triunfar assim... A ver, los enemigos... ¡Gracias! 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 Mira, que se acechan a mi vida Poderosos compieras contra mí La culpa sin culpa mía Corren y se lanza Despierta, ven a mi encuentro Y mira Tu Señor, Dios Inipotente El Dios de la Iglesia Levántate y castiga a las naciones No tengas comprensión de esos traidores Regresa a la tarde Aguyan como perros Rondan por la ciudad Son como unas babosas Oh Dios mío Protégeme de mis agresores Lídame de los malhechores y de los asesinos Levántame, castiga a las naciones No tengas compasión de esos traidores Regresa a la tarde Aguyan como perros Rondan por la ciudad Son unas babosas Tienen espadas en sus labios Tienen espadas en sus labios No hay nadie que nos oiga Ninguno los va a oír a todos ellos Ninguno, ninguno los va a oír Ninguno los va a proteger Ninguno No te vas a salvar Te vas a encerrar y te vas a ir En todas tus trabas, todas tus dificultades Te vas a ir con todas tus trabas Todo el momento Tienen esp Todo el momento Todo el momento Todo el momento Lo siento Huevo la noche Huevo la noche Huevo la noche Huevo la noche La noche Tienen espetra Más tú, Señor, se burlan de él, te ríes de toda la nación hacia ti, mira, oh fuerza mía, pues tú eres Dios mi fortaleza, tú eres mi fortaleza, tú eres Dios mi fortaleza, tú eres Dios mi fortaleza, mi Dios viene y me encuentro con amor, me verás, mira ver la derrota de todos mis enemigos, los míos, los de ellos, los que están ahí, veremos la derrota de todos nuestros enemigos, de todos nuestros rivales, sobre todo lo que nos hicieron tanta maldad, porque es injusto, es injusto, Señor, es injusto. Mátalos, Señor, para que mi pueblo no lo olvide, a los con tu poder vagabundo y errante, oh Señor, nuestro escudo, las palabras de su boca no son más que escocados, que caigan presa de su propio orgullo por su blasfemia y falso juramento, destruyelo con tu furor, destruyelo que dejen de existir, Así sabrán que Dios reina, escacó y hasta los confines de la tierra, regresan en la tarde, aúllan como perros, rondan por la ciudad y van buscando de qué comer, y si no logran saciarse, pasan la noche en mí, aullando. Yo, en cambio, cantaré tu poder y aclamaré tu amor por la mañana, pues tú has sido para mí una fortaleza, un refugio en el día de mi angustia, oh fuerza mía cantaré para ti. Salmo 59 Si, oh Dios, tú eres mi fortaleza, eres la fortaleza mía, la fortaleza de mí, la fortaleza de mí. Salmo 59 Bueno, vamos a hacer el Salmo 91, que es el Salmo muy bastante fuerte, es un Salmo muy bonito, y a la vez es un Salmo que nos libera de todas estas trabas o dificultades. Salmo 59 Tú que vives bajo la protección de Dios Altísimo, nosotros que vivimos bajo la protección de Dios Altísimo, ¿quiénes? ¿Quiénes vivimos bajo la protección de Dios Altísimo? Mencionen su nombre ¿Quiénes vivimos bajo la protección de Dios Altísimo, nosotros que vivimos bajo la protección de Dios Altísimo, un Amnist самое mi y moras a las hombres del Dios Onipotente diga Señor eres mi fortaleza y mi refugio él es nuestra fortaleza y nuestro refugio eres mi Dios en quien confío pues él te librará de la red del cazador de la peste moral te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo las plumas tu lealtad era para ti escudo y amadura no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela por el día ni la peste que avanza en la tiniebla ni el azote que asola el mediodía aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diesta a ti no te alcanzará te bastará abrir los ojos y te verán que los malvados reciben su merecida ya que tú has puesto tu refugio en el Señor a ti no te alcanzará la desgracia ni la plaga llegará a tu tienda pues él ordenó a sus santos ángeles que tú guardarás en todos tus caminos te llevarán en tus brazos para que tu pie no tropiece en pie dragón andarás sobre el león y la serpiente pisarás el tigre y al dragón porque él se ha unido a mí yo lo liberaré te protegeré pues conoces mi nombre así me llaman yo le responderé estaré con él en la desgracia lo libraré y lo llenaré de honores le daré una larga vida le haré gozar de mi salvación mentalmente ahora vamos a poner acá el Señor de San Juan hasta luego ¿dónde está? San Juan que diga mi Miguel que está por acá y ya oración a San Miguel Arcángel glorioso San Miguel Arcángel glorioso ganador ganador de batallas espirituales acudo en ayuda a tus necesidades espirituales y temporales defiende mi presente y todos los males de cada ataque y trampa de mi enemigo con tu poderosa espada de la luz derrota todas las fuerzas del mal ilumina mis caminos con la luz de tu protección Arcángel Miguel lídame del mal lídame de mi enemigo socórreme de las tormentas protégeme de los peligros y saldame de las persecuciones glorioso San Miguel Arcángel en el poder celestial que concedió sé para mí el viento el valiente guerrero guíame en el camino de la paz amén amén abierto uno se me bajó y acá se se no se me bajó después del like voy a tomar una foto cada uno porque los tengo cada uno con su ticket ya y los tengo para otro lado para no poder interrumpir el like ok este la mano poderosa ya mañana este les digo como está para los que están tan apurados ¿no? ahorita voy a regresar en Miguel Arcángel ya ya ok acá está buenas estamos con oración de corazón bello ya Miguel Arcángel ok la mano poderosa oración a la mano poderosa oh mano poderosa de Cristo lídame de todo mal con mis contrarios poseer muchos por donde quiera que vaya la mano de Dios me lleve la de la Virgen que me guíe de noche y de día la de mi Padre San Blas por delante y por detrás ojos tengan que no me vea manos tengan que no me toque pies tengan que no me alcancen tan invisiblemente sea yo en medio de mis enemigos que invisiblemente me transforme que mi cuerpo no sea preso ni muerto a mí que ningún infiltrado así quiera ver no pueda ver nada y el que nos rastrea tampoco podrá ver nada en este momento en este instante y el que está haciendo mesa tampoco podrá ver nada ni se podrá ver a sí mismo lo digo por todos ellos solamente lo podemos ver nosotros nadie es más en el nombre de Dios Todopoderoso cúbrelo con este cúbrelo y ponle protección en el nombre de Dios Todopoderoso nadie podrá voltear ni revertir este ritual y el que quiera meterse a ver o desear algo malo se le recuerde que en esa persona en este momento instante que su vida sea pura desgracia y que pone sin filtro y pide deseos negativos a cualquier integrante que está en este ritual toda su vida sea diez veces más de lo que está pidiendo y a nosotros que estamos en este ritual no nos va a pasar nada no habrá trazos no habrá trabas ni dificultades ni cortes ni pérdidas en el nombre de Dios Todopoderoso y que quiere hacer su mesa que la haga no me interesa que le quiera haga su mesa o lo haga en la tierra en los cuatro elementos en la tierra en el cerro en el en el cementerio en el mar en el río hazlo no podrás rastearlo ni podrás verlo en el nombre de Dios Todopoderoso amén de este momento y de este instante todo saldrá bien quiero solamente recibir buenas noticias a partir de este momento y de este instante quiero que todas las integrantes estén bien buenas noches amén ya ahora voy a dar los mensajes de cada uno ok y para eso voy a utilizar esta cartita de acá ya ya esta y voy a sacar a mi mano por siempre ya olvido ya visto que voy a dejar encendidas ah tengo que avisarles algo ya el sirio es largo ya es más o menos de 14 centímetros 15 centímetros más o menos tiene ya cuando llegue más o menos a este dedo ya no lo voy a ver mi frente lo voy a apagar ojo les estoy avisando por decir mmm cuando llegue más o menos a menos de la cuarta parte ya y ya este ya no la voy a ver de frente las elimino ok las digo por las dos partes ya ahora ya este mensaje es para voy a sacar esto por las cartas ya a ver a ver comienzo con P ya este mensaje es para P voy a sacar una carta de acá otra la carta de acá y un mensaje de acá para P ya ah su P estás excelente P ya P P me marca división me marca como que hay cosas que tú todavía estás en una etapa de dividir tú por acá por allá las personas pero estás en una etapa de ingresar alguien que se fue regresa estás en mi etapa de recuperar tu paz tu tranquilidad tu armonía de un momento a otro vas a comenzar a recuperar tu paz tu tranquilidad armonía y el consejo de acá me dijo con triunfos o sea que ese distanciamiento es lo que tú decías ya sea en el amor en el dinero en el trabajo en los negocios lo va a hacer va a hacer para bien ok viene un ingreso también bueno para ti alguien que se fue solito viene solito ya P tiene que ver con M entonces M M es este y este es M ya P con M este es P con M para no que se me confunda ya entonces M tiene a su macho M te veo triunfos la vida te da en la parte económica te va a retribuir en la parte de las finanzas pero tienes que cuidarte la parte de la parte de la garganta la parte respiratoria porque eres bastante constante ya eres una persona de jerarquía de un cargo bastante fuerte influyente da su orden es ley tu palabra es ley y tiene que ver mucho con las finanzas me habla de que tus cosas tú las haces te dice silencio M que tiene que ver con la P y dice silencio ok ya yo sé por qué te lo estoy diciendo silencio tu cosa sala ya ahora el mensaje para el mensaje para M esta es otra M que yo tengo ya y esta ya M M awesome M te veo recuerdos recuerdos muy bonitos mensajes muy bonitos en familia este pero me habla que tienes que controlar tus impulsos ya algo que vas a hacer algo que estás haciendo cancelas esas energías de ira negatividad ya te veo una protección muy buena entonces estás cuidando tu belleza tu tu apariencia física ya me habla muy bien tanto tanto por fuera como por dentro pero controla tu vida y tu deseo ya M tiene que ver con la letra L ya con la letra L ya M tiene que ver con la letra L estamos hablando en pareja ¿quién me está hablando? ay M hacia la gracia no sabía si ya entonces este acá me está diciendo que L está pensando M L está pensando en la pareja la emperatriz ay va a estar protectora buenas noticias para ti M va a comenzar a mejorar contigo y lo veo en la tú vas a estar como la reina controla tus impulsos no reñegues me acabo de decir antes la M pero esta es la L y la que tiene que ver contigo entonces me habla este de que cosas positivas todo una ley de una reina ya y él va a estar todo protector increíble pero cierto protector es mandón pero buen consejo está bien suavecito bien suavecito y sus deseos de renovación ok deseos de renovación hay quien me confirma esa deseos de renovación ok ahora le toca a ver a la letra este a la letra E la letra E oye feliz cumpleaños por si acaso ya te estoy avisando con anticipación si hubieras estado acá te voy a regalar una cartita más ya si hubieras estado acá te hubiera mandado tu regalo o algo chamare en el sí me acuerdo estaba muy estresada yo ya la letra E ya este es un brujo de verdad está perdiendo plata tú dominas los cuatro elementos tú eres muy voluntarioso medio charlatán medio mentiroso pero ahí estás ahí estás ahí estás sigue todavía con tus problemas tus preocupaciones pero en familia o sea hay cosas que todavía tienen que resolverse pero ahí está porque tu amor todavía está ahí entiendes pero controla tu carácter voy a la parte de la garganta controla tu carácter por eso puse las otras velas porque te tranquilices controla tu carácter controla tu carácter no seas tan cortante suavízate por favor te estoy sugeriendo no seas las cosas no pueden ser a tu voluntad te estoy hablando suave calma ojo ya la letra E tiene que ver con la R ya no seas tan voluntarioso contrólate R ya esta E tiene que ver con la R ay la R se siente mal vamos a borrar una carta más ya ay mira a ver tú eres un mago ella también es otra ella se protege mucho de ti ella se protege bastante hay una tendencia incertidumbre este no todo está dicho estas tienen que ver los dos de alguna manera en lo que tiene que ver con los sentimientos hay no quiere vivir lo que vivía en el pasado tiene que renovar tanto tú como ella ella también pero tú también tienes que renovar no puede estar que sí que no que mañana pero no dicen nada que eso y a veces se siente con las manos atadas a veces desea morir a veces desea se siente con las manos atadas pero sin embargo en medio de todo eso es noble es noble pero quieres ser tratada como como la tratabas antes del inicio has olvidado eso quieres ser tratada con cariño quieres ser tratada con amor no quieres ser tratada con cólera ni con ira me estás escuchando eh ya la letra R pero R es solo R es solo ya para que me pueda entender el R es solo ya el R es solo el R este está pensando este está este está pensando en enlazarse con alguien oye 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 ¿qué andas pensando tú R? te veo deseos y como que te tienes esta mano no sé si la persona que te interesa se está enlazando con otra persona o tú pero acá me dices tú R tú solamente andas pensando en tu pareja y la otra persona que te quiere amarrar porque hay una persona que está pensando en ti ya está pensando en ti y quiere contigo tú también pero la otra persona parece que eh quiere florecer pero quiere que las cosas se den contigo creo que estás equivocado aparte de tus enemigos hay otra persona más ya y como que está fastidiado de ti porque no no está muy apegado a ti ok y acá me dice que tienes que aclarar las cosas no seas tan frío cuida la garganta la parte respiratoria y andas comparando ¿con qué te vas a quedar? oye tú con tu cara de tontito también eres medio bivarracho decígete con cuál porque al final te vas a quedar sin nada ok la letra la letra E L sola ¿ya? ¿ya? ya listo a ver la letra E acá le está pensando acá está pensando no lo que cuando digo pensando me estoy equivocando estoy diciendo las cosas como debe ser la letra L solo acá me marca protección el poder económico pero hay momentos que te sientes oye una estrella de ocho puntas una estrella una estrella de ocho puntas porque hay momentos que te sientes como que las cosas no se están dando como tú quieras o muy ocupado muy atareado y ese lado de ahí y me habla de tu de tu paciencia de tu calma las cosas vas a conseguir porque tú quieres pero a ver si te sientes como encerrado porque tú quieres ya ese es la de ahí la M porque hay bastantes M's ya uy se me está cayendo ¿qué le hice esta? ya vas a cortar vienen cambios y cambios fuertes a su macho y cambios fuertes Dios mío sí pues acá está la cosa la fuerte cambios y cambios fuertes así en el nombre de Dios todo poderoso hay cambios y cambios fuertes ¿no? ya ya una carta más es que estoy curiosa ya me marca creatividad personas importantes y me marca tranquilidad tranquilidad y brilla con luz propia pero esta porque salió con la C 7 ya quiero cortar ya esta carta me está avisando de que mérito coraje muchas gracias tengo que seguir protegiendo porque acá hay muchas entidades ya está bien ahora este y de regalo voy a sacar otro 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 oye la estoy mezclando con otro ya 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 M y R como está ya M y R M y R ya pues no sean eniñados ya porque acá salen problemas y acá uno que está contiendo de problemas y la otra como que quiere aclarar cosas entonces como que quiere aclarar cosas pero está como problemas de celos de inseguridad de un lado y del otro lado está medio triste uno está medio triste y el otro está con todos los celos pero que hay que aclarar la situación ya M y R E este P P P como está P P dice que no todo este chocuera tu estómago P no todo está dicho este no todo está dicho y dice que tengas cuidado con la gente que está a tu alrededor de tu entorno ya M que tiene que ver con P acá me dice que vienen buenas conversaciones ascenso mejoras en todo las comunicaciones también este G que diga E E E con R E con R ya este es un caso especial E con R mira el 8 de copa que te repite por todos lados que quiere decir que estamos entre acá y allá así o no que esto no podemos continuar es que tiene que cambiar pues cuida también tu glucosa tu alimentación ambos lados ya con luchas y sacrificios sí ya estamos si me voy no me voy pues hay que cuidar también la parte renal las cosas van a mejorar pero estamos en un lado así que se puede mejorar pero hay que vencer la rivalidad y la competencia huesos y músculos cállate cállate hay cosas que tiene E E Cállate ya no hay rival cállate tus celos estoy disculpa la palabra no renieyes y ahí porque te puedes enfermar hijo yo hasta la hora te voy a decir que te puedes enfermar y la R con G con E acá el protector muy intuitivo acá protección divina brilla con luz propia pero muy celosa en Marta lo que tiene que ver con sus esperanzas ya sus esperanzas en qué de florecer aclarar cosas todavía no veo que aclarar ya va a aclarar que hay un poco corto no veo la parte de divorcio no veo la parte de corte ese lado de ahí no veo lo que yo veo es que no quiere perder la protección ese lado de ahí entonces yo no veo que tampoco obliga aquí no es el momento para aclarar no es el momento para decir porque ella no está todavía acta para hacer o sea no seas voluntarioso cuando tú actúas de una forma las cosas no se dan como tú quieres ya hablé de la de R M con R de E con G de P con de P con M ya de R solo te veo nuevos brillos nuevas ilusiones nuevas oportunidades que tiene que ver con el pasado te marca triunfo L L te vas a organizar tu tiempo con mucho amor tienes que decidir pero cuida el estómago oye entonces voy a tomar tu pastilla ya ya alejamiento marca protección divina M sola oportunidad de desarrollo que bien ay que bueno aquí divino ay divide mira observe calla corta a mi no me gusta mentir pues yo voy a pinta aclarar aclaro corta los problemas así corta la observación eso es bueno es cierto hay un mirón acá corta hay dos mirones regresan con triunfo si de este momento existante si nos están rastreando como un muerto una entidad o algo entre este grupo activo el código activo y el único que está acá en este grupo los demás no han podido ingresar hola bendiciones ¿cómo está mi corazón bello? a lo que tengo que darle en este grupo terminando el like te mando una foto te mando una foto como está la tuya y esto para no perjudicar y hacer cambios ok y a lo demás voy a mandarle su foto a cada uno y mañana en el like como la mayoría no ha podido ingresar a esta hora ¿ya? hola buenas noches bendiciones y como la mayoría no ha podido ingresar a esta hora ¿ya? entonces ¿qué les parece si mañana ingresamos a las el martes a las el martes podrán tú creo que este Erga tú no vas a poder ¿no? la greme tú vas a poder o ya se fue este mañana ¿vas a entrar mañana? sí Erga ¿tú vas a entrar mañana? porque los demás no han podido porque una salió mañana si se puede a las nueve o no porque mañana es tu cumple en la noche vas a poder en la noche pero si es tu cumple a las once ya a las once está bien me parece perfecto mañana ingresamos a las once de la noche con tranquilidad todos ¿ya? a las once este video lo voy a cortar te voy a mandar la foto para que la vea la parte tuya en el live este ya tomé fotos como están ahorita voy a tomarle una nueva foto ahorita ¿ya? ¿ya? este voy a tomarle foto ahorita ¿ya? y voy a dejar encendidas el otro grupo ojo ¿ya? el otro grupo lo voy a dejar encendido ¿ya? el otro este grupo de acá lo voy a dejar encendido un rato nada más pero el otro sí ¿ok? pero como les dije haz de cuenta que esta es la vela sirio ¿ya? cuando llegue la vela sirio hay más o menos acá ya de de un grupo o segundo grupo lo voy a sacar lo voy a sacar y lo voy a como les expliqué ¿ya? ahí entonces mañana a las once entramos todos ¿ya? hoy día me la he pasado visualizando y cierro y te elga tú me esperas en el whatsapp para explicarte a ti a los demás les voy a tomar una foto a cada uno y se las voy a dar enseñar ¿ok? ¿está bien? ¿sí? oye me vas a contestar ¿no? saludo a mi corazón ¿cómo estás? ¿qué es tu vida? ¿ya? mañana estamos empezando a las once a las once de la noche ¿ya? harías otro sí para continuar el ritual ¿ya? a las once ¿me respondo? ¿me confirmas o no me confirmas? oye ¿ya se fue este? la gremia sí está acá la gremia sí se va a quedar ya entonces te te enseño en el en el le voy a tomar una foto y después te la mando ¿ya? vete nomás a tu esto y te mando la foto después ya más tarde te la debo ¿ya? hay aquí está hablando ¿ya? entonces mis corazones bellos nos vemos nos vemos nos vemos hasta mañana martes 13 va a ser candente martes 13 ya nos vemos cuídense y Dios me lo bendiga a todos y Dios me lo bendiga a todos y Dios me lo bendiga a todos y Dios me lo bendiga a todos